La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 237 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de San Antonio de Padua. Sacerdotes en Continua Formación. Nuevo Colegio Católico en Zaragoza, Puebla. 50 Aniversario de Catequesis Familiar. El Lirio de Puebla. Fiesta del Inmaculado Corazón de María. Sacramentos de Iniciación Cristiana a Niños con Capacidades Diferentes. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Concierto de Martín Valverde. Vamos con la información. Cientos de fieles acudieron al Templo de San Antonio de Padua en la ciudad de Puebla, que es atendido por los sacerdotes filipenses, para celebrar la fiesta de su santo patrón. Como parte de las celebraciones se realizó una procesión con la imagen por las calles aledañas al templo. Posteriormente se celebró la misa solemne, concelebrada y presguida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien también bendijo la restauración del templo. Con la finalidad de capacitarse para servir en sinodalidad, los vicarios episcopales territoriales recibieron un taller con diferentes temas que competen a sus funciones y así ellos puedan orientar de mejor manera a los sacerdotes y consejos parroquiales de la zona pastoral que encabezan. Algunos de los temas impartidos fueron marco jurídico del vicario episcopal, quién es el vicario episcopal, que puede conceder como ordinario de lugar, que puede dispensar, entre otros. Con gran alegría y esperanza les hacemos partícipes de la fundación de un nuevo Instituto Católico en Zaragoza, Puebla, mismo que lleva el nombre de su principal impulsor, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien bendice y encomienda al Señor esta iniciativa en favor de la formación tanto de jóvenes generaciones como de futuros sacerdotes. Cabe mencionar que este instituto se funda en el 30 aniversario del Seminario Menor de Zaragoza, el cual ha dado muchos frutos en la arquidiócesis de Puebla. Con la bendición de Dios, abrirá sus puertas ofreciendo la formación en bachillerato, para que, posteriormente, llegar también a abrir las etapas de preescolar, primaria y secundaria. El Movimiento Católico Catequesis Familiar está celebrando su 50 aniversario en la arquidiócesis de Puebla, por lo que dieron gracias a Dios por este don, con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, en la Casa de Oración Madre Sofía, ubicada en la Colonia Hidalgo de la Ciudad de Puebla. Con motivo del 387 aniversario luctuoso de la Venerable Hermana María de Jesús Tomelín, mejor conocida como el Lirio de Puebla, las religiosas del Convento de la Purísima Concepción de la Colonia San Manuel, recibieron al arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, para presidir la Santa Eucaristía por el aniversario luctuoso de Sor María de Jesús, invitando a las religiosas a tratar de seguir el ejemplo de la Venerable, para alcanzar la santidad a la que todos estamos llamados. El pasado sábado 8 de junio se celebró la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Por esta razón, el templo del mismo nombre, ubicado en el barrio del Parral, realizó una solemne procesión con la imagen de la Virgen por las calles cercanas al templo y una solemne eucaristía que fue presidida por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla. Los fieles participaron con gran devoción de esta fiesta. Le cantaron las mañanitas a la Virgen y en un acto de veneración le aventaron pétalos de rosas a su imagen. En el marco de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, el pasado sábado 8 de junio, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Volcanes, siete niños con capacidades diferentes recibieron la primera comunión y confirmación de manos de Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo, obispo auxiliar de Puebla, acompañado del párroco, el presbítero Sergio Ángel Galindo y del diácono permanente Andrés. Contando con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que está a cargo de los sacerdotes filipenses, celebró con gran devoción su fiesta patronal. Durante la solemne eucaristía, Monseñor Víctor confirió los sacramentos de iniciación cristiana a niños y jóvenes que se prepararon previamente. Además, se coronó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y se realizó una procesión por las calles aledañas a la parroquia. En el marco de la fiesta patronal y del 25 aniversario sacerdotal del párroco, el presbítero Efraín Alvarado, la comunidad de la parroquia de San Juan Bautista, Tian Guizmanalco, recibió al cantautor y predicador católico Martín Valverde, quien ofreció un concierto ante cientos de personas que participaron con alegría y entrega en este evento que estuvo lleno de gracia y alabanzas al Señor. Les presentamos la agenda de los próximos días. La parroquia de Jesús Obrero Amalucan invita matrimonios y parejas a participar en el Querigma para Matrimonios, que se llevará a cabo en los salones parroquiales los días 22 y 23 de junio a las 8 de la noche. El objetivo es que estas parejas puedan acercarse y tener un encuentro con el Señor. El evento es gratuito. Los misioneros de la familia misionera Apóstoles de la Palabra están ofreciendo a la venta material didáctico, literatura para fortalecer la fe y formarse bíblicamente. Los puede encontrar los domingos en su parroquia o en alguno de los santuarios que hay en la arquidiócesis. Para pedidos y más informes se pueden comunicar al 2222-189545. En los días previos a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en la mayoría de las parroquias se realizará la convocatoria para la colecta del óvulo de San Pedro, que es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre como una expresión de apoyo para las necesidades de la Iglesia en el mundo y las obras de caridad que ésta realiza. En la arquidiócesis de Puebla, la colecta se realizará el domingo 30 de junio en todos los templos y parroquias. Hasta aquí la información. Agradecemos, nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición Dioses Noticias.